Diga conmigo, Dios es fiel, aún y a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanecerá siempre siendo fiel, y esto necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo, necesitamos guardarlo en nuestro corazón, porque aún a pesar de nuestras infidelidades, Dios continúa siendo fiel. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice la Biblia en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice, conoce pues, que Jehová tu Dios, es Dios, uno, es Dios, pero luego añade, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. Dios es fiel. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dele vuelta ya a su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Mira el llamado que está haciendo San Pablo, y él inicia haciendo este llamado de la siguiente manera. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si Jesús es el Señor de tu vida, el llamado es a estar en comunión con Él. Si Jesús no es el Señor de tu vida, entonces la comunión que tú tengas será con cualquier otra persona, menos con Dios. Y déjeme decirle que ese Dios al cual en estos momentos hemos alabado, hemos adorado, ese Dios al que le servimos es tan confiable, es tan veraz, es tan creíble, porque Él es un Dios fiel. Muy pocos aménes. Acuérdense que cuando decimos esta expresión amén, estamos afirmando que así es. Entonces, ese Dios que acabamos de adorar, ese Dios que nos acaba de ministrar al alma, no al pensamiento, no al intelecto, pero al alma, ese Dios al cual usted y yo acabamos de adorar, es un Dios fiel, es un Dios verdadero, es un Dios inmutable, Él no cambia. La esencia de Dios es fidelidad. Parte de la esencia y naturaleza de Dios es ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? El conocer acerca de la fidelidad de Dios implica conocer, vivir y experimentar de forma personal los atributos de Dios. ¿Cómo podemos confiar en un Dios que no pudiera ser un Dios lleno de amor, sino por el contrario, que fuera un Dios lleno de terror, de temor, que infunde temor, terror a sus seguidores? Pero eso no sucede con Dios. ¿Podemos nosotros confiar en Él porque Él es amor? ¿Sí? Los atributos son verdades que determinan el ser divino de Dios. En otras palabras, son verdades que les son inherentes y son exclusivas solamente a Dios. Esos son los atributos de Dios. Los atributos de Dios son una descripción clara, detallada, íntima de lo que es la esencia verdadera de Dios. Por eso necesitamos conocerlo, hermanos. En otras palabras, podemos decir que tanto los atributos como la esencia de Dios son dos cosas iguales, son similares, son idénticas, de modo que podemos afirmar que todo lo perfecto de Dios es Dios mismo como se nos revela a sí mismo en la escritura. Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es inmutable, Dios es amoroso. Y en ese Dios que es inmutable, usted y yo es en quien debemos depositar nuestra confianza. Déjeme decirle que entre todos los atributos de Dios no puede haber contradicción alguna. Él no necesita suspender alguno de sus atributos para ejercer otro. Todos los atributos de Dios funcionan en unidad con Dios. Por eso es que Dios es, otro de sus atributos es que Dios es único. No hay nadie que se parezca a Él. Él es único. Dios no se divide a sí mismo para realizar una obra, sino que la obra de Dios la realiza en unidad. Es decir, todo su ser se une en perfeccionar la obra de Dios. Y escuche esto, usted y yo somos la obra de Dios. Y todo el ser de Dios trabaja en unidad para perfeccionarnos a cada uno de nosotros y llevarnos a ese punto de la santificación diaria. Por lo tanto, entonces, un atributo no significa que es solamente una parte de Dios, más bien, es como Dios es. Y tan lejos como pueda ir nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, tan allá como tú puedas pensar de Dios, eso es lo que Dios es. No sé si me expliqué. Hasta donde te alcance tu entendimiento acerca del pensar de Dios, eso es lo que Dios es. Y la Biblia nos lo revela. Por ejemplo, el amor no es algo que Dios tenga que andar buscando, porque Dios es amor. Es parte de su naturaleza, su amor es la forma en que Dios es. Y cuando Él nos ama, simplemente se está manifestando y se está expresando a nosotros como Él es. ¿Cuántos sintieron el amor de Dios hace unos momentos? Yo pude sentir como Él me abrazaba. Pude sentir su presencia amorosa que nos envuelve. Y en esos momentos de intimidad, como los que acabamos de experimentar hace unos minutos, a mí no me interesa nada de este mundo, yo no quiero nada de este mundo. Yo lo quiero a Él. Lo mismo sucede con los demás atributos de Dios. Él no anda buscando tener la majestad, porque Él mismo es la majestad. Y esa majestad habla de su calidad como un ser superior. Esa majestad habla de su gloria y de su esplendor. Y su gloria y su esplendor no crece ni disminuye, tampoco deja de ser, porque Él es un Dios glorioso, Él es un Dios majestuoso. Él es un Dios que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre, por la eternidad. Él será siempre exaltado por su pueblo. Y es tan triste y es tan lamentable que en estos últimos tiempos el pueblo de Dios se ha vuelto tan infiel. Que necesitamos retomar el camino con ese Dios que es fiel. Él no anda buscando la gloria y el esplendor, porque Él mismo es la gloria y el esplendor. Él no anda buscando tampoco la autoridad, porque Él es la autoridad misma. Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, de tal forma que si Jesús es la autoridad y yo estoy sometido a la autoridad de Jesús, entonces voy a hacer lo que Jesús me diga que debo de hacer. No lo que yo quiero hacer. ¿Y cuántas veces nos encontramos en nuestro caminar diario haciendo lo que mejor creo que debo de hacer y no lo que Dios me dice que debo de hacer? Y eso es infidelidad. Dios es fiel por naturaleza, no sé si usted lo sabía. Lo contrario a la fidelidad, pues obviamente es la infidelidad. Y escuchen esto, tristemente la infidelidad ha sido desde el inicio de la historia de la humanidad y seguirá siendo uno de los pecados que continuará causando más problemas y más problemas al ser humano. La infidelidad. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo. La infidelidad. Por ejemplo, tristemente en el área de los negocios, cuando usted quiere hacer un trato con alguien, ya la palabra ya no vale. Tu palabra o nuestra palabra ya no es suficiente para poder cerrar un negocio, salvo sus contadas excepciones, que ya son muy raras. Hay personas en las cuales todavía se puede confiar en la misma palabra. Que al momento de hacer un trato o alguna negociación, tu palabra todavía tiene validez. Pero insisto, muy raramente se ve eso ya. El día de hoy tú quieres hacer un contrato, quieres comprar un automóvil, quieres rentar una casa y tienes que firmar un contrato. Porque ya la palabra misma ya no vale. No hay confiabilidad. No hay fidelidad. Por el contrario, está todo lo contrario, inherente al ser humano. En lugar de permanecer fieles, queremos ser infieles. Aún en nuestros tratos diarios, es tan triste y tan lamentable encontrar dentro de las iglesias, personas que hacen tratos, préstame 10 dólares o 20 dólares o mil dólares, y al rato no pagan, no cumplen lo que prometen. Ya la palabra ya no tiene validez. ¿Y qué decir de la infidelidad conyugal? El día de hoy por hoy abunda en todos lados, alrededor del mundo. Los sagrados lazos del matrimonio han sido quebrantados con la misma facilidad que se desecha una prenda de vestir que ya no estás dispuesto a usar. Así mismo se está haciendo con el compromiso del pacto matrimonial. Ya no estamos a gusto, ya no nos la llevamos bien, ya no me interesa continuar contigo, así que te desecho como desechar cualquier camisa que ya no usas. Y el pacto con Dios que se vino a hacer ante un altar, ¿dónde queda? Infidelidad. Y la infidelidad, vuelvo a repetir, es una de las causas que ha estado trayendo, uno de los pecados que ha estado trayendo muchos problemas al ser humano, cristianos y no cristianos. Por eso es importante entender que ese Dios que es fiel está buscando un pueblo que sea fiel también. La pregunta es, si tú y yo seremos ese pueblo fiel a Dios. Y fiel a su palabra. Marido de una sola mujer. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, tampoco los problemas, tampoco las necesidades. Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y el día de hoy, el hombre mismo se está separando por infidelidad. Espero que no sea su caso. Y si es su caso, el día de hoy usted tiene oportunidad de arrepentirse y darle una respuesta a ese Dios que ha permanecido fiel con usted. Yo no sé si usted sabía. Pero la brecha que había entre los hombres y las mujeres respecto a la infidelidad cada vez se hace más estrecha. Es decir, la brecha cada vez más estrecha. Para que mejor lo entienda. Dicen las estadísticas que entre los 60 y 70 de cada 100 hombres casados el día de hoy están practicando la infidelidad con la esposa. Y cuando son descubiertos ¿saben qué termina el asunto? En divorcio. Y no me estoy refiriendo a personas solamente de allá del mundo. Me estoy refiriendo a personas que se dicen cristianos o cristianas. Cometiendo infidelidad. Entonces la brecha cada vez está más estrecha. 60 o 70 de cada 100 hombres practican la infidelidad. Respecto a 50 o 60 de cada 100 mujeres casadas que el día de hoy por hoy están siendo infieles al marido. Y cuando son descubiertas terminan en divorcio también. Y debo decir esto. Hoy en medio de la sociedad en la que nos tocó vivir que es una sociedad que se considera muy de mente abierta. Que así dicen ¡Ay! Es que tienes que tener una mente más abierta. Bueno, en medio de esta sociedad que se considera de mente muy brillante muy abierta el esposo dejando a la esposa por otro o la esposa dejando al esposo por otra. Y cuando se les llama la atención o se les reprende o se les exhorta o se les reconviene a corregir sus vidas ¡Ah! No, no, no seas tan cerrado de mente que no sabes que estamos viviendo en pleno siglo XXI infidelidad. Así está la sociedad. El problema es que así como está la sociedad así mismo quiere vivir el pueblo de Dios el remanente santo de Dios. ¡Ah! No, es que la moda es ser infieles. Hace unos días con tristeza un pastor amigo mío me comentó que le llegó una familia a su congregación muy afectada porque se dieron cuenta que la esposa del pastor ¿Qué cree que hizo la señora? Se fue pero no se fue con otro se fue con otra infidelidad infidelidad ¡Ah! Y por cierto hablando de ministros ¿Qué me dice de aquellos ministros que un día ante un grupo de ancianos o frente a la congregación prometieron solemnemente a Dios predicar la verdad y solamente la verdad del evangelio pero hoy al pasar los años los vemos los escuchamos hablar falsas doctrinas y aún doctrinas de demonios y más aún atacando aquellos que de diferentes formas o maneras quienes se han mantenido en ese compromiso de la predicación de la verdad calificándolos como intolerantes ilegalistas y legalistas porque predicamos la palabra le voy a decir una cosa y lo he dicho en otras ocasiones no todos los pastores somos iguales si usted tiene ese concepto de que los pastores somos iguales déjeme decirle que está totalmente equivocado no todos somos iguales yo tengo un compromiso con Dios de predicar la sana doctrina el verdadero evangelio y permanecer fiel a ese Dios permanecer fiel a mi esposa y a mi familia ese es el compromiso que yo hice un día con el Señor y espero cumplirlo hasta que Él me llame a cuentas porque luego se dice ahí todos los pastores son iguales yo no soy igual que todos demás pastores que andan ahí predicando falsas doctrinas y bueno después de 11 años yo creo que usted ya nos conoció ¿no? ¿o no? ninguno de los que estamos aquí hoy o los que nos escuchan podemos afirmar ser inmunes a este terrible pecado de la infidelidad y cuando digo infidelidad no me estoy refiriendo solamente a la infidelidad conyugal que quede claro me estoy refiriendo también a la infidelidad que conlleva nuestro compromiso de obedecer la palabra por eso es que Moisés le escribió a Israel el versículo uno que leímos en Deuteronomio capítulo siete versículo nueve se lo se lo vuelvo a leer y lo vamos a desglosar algunas palabras importantes por eso por eso Moisés le escribió al pueblo de Dios al pueblo apartado de Dios mire lo que Moisés le escribió Deuteronomio capítulo siete versículo nueve la primera palabra que usa es una palabra muy muy importante que a muchos el día de hoy se les ha olvidado y dice conoce esta palabra conocer se traduce considera descubre disierne y distingue distingue pues que Jehová tu Dios es Dios número uno él es Dios no es un Dios entre los miles y miles de dioses que hay alrededor del mundo él es el único Dios y luego dice Dios es fiel y él escuchen él guarda el pacto que es un pacto primero la palabra guardar se traduce cercar alrededor también se traduce proteger preservar y cuidar como sentinela que guardar cuidar como sentinela que el pacto por eso dice Jehová tu Dios es Dios es Dios fiel que guarda el pacto es aquel sentinela celoso que está dispuesto a guardar ese pacto y pacto significa compromiso pacto significa una alianza pacto significa también cumplimiento de una promesa en otras palabras Dios es Dios y él siempre cumple lo que promete por eso es Dios tristemente el día de hoy hay predicadores que motivan e incitan a la gente a pactar con Dios pero los incitan a pactar con Dios solamente en términos materiales argumentándoles y diciéndoles hermanos Dios es fiel Dios es un Dios de pactos él siempre cumple lo que promete así que venga y pacte con su semilla económica porque porque del tamaño y de la cantidad que sea su semilla será el tamaño y la cantidad de su cosecha infidelidad no hay compromiso fiel para predicar la sana doctrina eso no es lo que dice la Biblia y le dicen a la gente entonces venga o levanten teléfono y pacte su semilla lo que no les enseñas es que ese Dios que es fiel guarda el pacto el compromiso y cumple sus promesas como dice ahí la segunda parte del versículo 9 él es Dios es Dios de pactos guarda el pacto y la misericordia escuchen a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones eso no les enseñan en otras palabras ellos dicen ven y pacta tu semilla económica no importa que seas un adultero tú ve trae tu dinero aquí no importa que seas un homosexual o una lesbiana tú trae tu dinero aquí ven y pacta con el Señor así no funciona la vida cristiana mis amados hermanos ¿verdad que no? y no estoy enojado él guarda el pacto y la misericordia solamente con aquellos que le aman y con aquellos que guardan y cumplen su compromiso de fidelidad a Dios con los rebeldes con los mentirosos Dios no está comprometido a guardar el pacto a cumplir sus promesas ¿verdad que no? así de simple por eso es que Moisés les decía conoce entiende disierne que ese Dios que es Dios es un Dios que cumple lo que promete pero solamente para aquellos dispuestos a obedecer sus mandamientos y a caminar en ellos solamente para ellos todos aquellos que son engañados de esa y de otras maneras es debido escuchen esto porque es muy posible que usted ha sido engañado está aquí vino de otra congregación donde le dijeron venga y pacte y traiga su semilla económica y fueron vilmente traicionados por un hombre infiel por uno que se dice ministro del evangelio pero todos aquellos que han sido engañados de esa o de otra manera es porque no están en comunión con Dios y con su palabra que es la que nos ayuda a discernir el espíritu del que está hablando imagínense que yo les digo en este momento Dios me está mostrando que si tú vienes en este momento y pactas con Dios la medida de tu cantidad que vengas y pactes con Dios te va a ser multiplicada al 100% ¿cuántos me creerían? ¿cuántos me creerían? ¿sí o no? ¿usted me creería? no porque eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice cada uno de como propuso en su corazón y eso es una responsabilidad de cada quien que cada quien debe de cumplir si usted cumple está bien y si no cumple de todas maneras usted será responsable yo no voy a andar atrás de nadie pero usted tiene la responsabilidad de discernir el espíritu del que predica tristemente el día de hoy muchos están siendo engañados por esos falsos ministros que le dicen a la gente ven y trae ¿sí? por no discernir porque no están en comunión pero el llamado que Pablo está haciendo a los nacidos de Dios que leímos que leímos en primera de Corintios 1.9 dice fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro señor y aquí comunión se traduce entrar en sociedad y escuche entrar en sociedad con Dios no tiene nada que ver con fraude porque Dios no defrauda a nadie a cuántos los han traicionado que entraste en una sociedad y hiciste algún negocio y resulta con que la persona con la que hiciste algún negocio te traicionó por infiel y por egoísta y por alguna otra razón a cuántos los han traicionado levante la mano hágalo con libertad a mí me han traicionado a cuántos los han traicionado que feo se siente ¿no? se siente mal da coraje ¿no es cierto? ¿sí o no? a nadie nos gusta que nos traicionen a nadie nos gusta que nos defrauden la siguiente pregunta sería ¿a cuántos tú has traicionado y defraudado? ya no se levantaron las manos entrar en esa sociedad Pablo está diciendo hay que entrar en esa sociedad con él con el que nunca te va a defraudar porque él es fiel comunión significa entrar en sociedad con él entrar en un compañerismo con él pero también comunión significa entrar en intimidad con él y ya lo he dicho en otras ocasiones aquí intimidad significa como o el panorama que se da es como cuando tienes intimidad conyugal con tu esposa varón o con tu esposo o mujer una intimidad donde solamente están tú y ella no hay lugar ahí para la suegra no hay lugar para los niños tú y ella en íntima comunión y ese es el llamado al que Pablo está haciendo a los nacidos de Dios fiel es Dios por medio del cual fueron llamados a la comunión a la intimidad con ese Dios que es fiel escuchen esto lamentablemente hay quienes se dicen hijos de Dios que en lugar de entrar en intimidad con él entran en intimidad con las cosas de este mundo con gente que no tiene nada que ver con Dios por esos que te defraudan y te traicionan pero ese Dios el que usted y yo hace unos momentos acabamos de alabar y adorar es un Dios fiel y eso es parte de su naturaleza pensemos por un momento de cuantas maneras y de cuantas formas nosotros hemos sido infieles a Jesús de cuantas formas y cuantas ocasiones hemos sido infieles a su palabra de cuantas ocasiones hemos sido infieles a los privilegios que Dios nos ha confiado cuantas veces le hemos sido infiel a él pero él permanece fiel si o no piensa por un momento yo quiero que traigas aquí a tu mente cuantas veces le has sido infiel a Dios con un pensamiento con alguna expresión que salió de tu boca equivocadamente ligeramente ligeramente diciéndole a Dios Señor este problema que tengo se me hace que este no lo puede resolver es de los grandes Señor que equivocados estamos hermanos por eso es importante que sigamos desarrollando esta serie hermanos conociendo a Dios porque tristemente hay una ignorancia el día de hoy en el pueblo de Dios acerca de ese verdadero Dios hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios hay mucha comodidad en el pueblo de Dios no quiere el pueblo de Dios conocer a ese Dios que es fiel no quiere el pueblo de Dios conocer a ese Dios que es todopoderoso el pueblo de Dios no quiere conocer a su Dios cuando los musulmanes los que practican el Islam están hasta dispuestos a dar su vida misma por la causa y no les importa su vida misma cierto o no pues es cierto y los cristianos los hijos de Dios no entre más cómodos estén mucho mejor no toques mi comodidad señor hoy no tengo tiempo para ti señor mire el día de ayer yo compartía en la clase que estamos desarrollando algo que me llamó mucho la atención un hombre llamado Demas que era un colaborador de Pablo 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 le escribe a Timoteo poco antes de morir en sus últimos días y le dice a Timoteo se lo voy a leer así rápidamente en segunda de Timoteo 4.9 le dice Pablo a Timoteo Timoteo procura venir pronto a verme porque este Demas me ha desamparado amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica cuando yo estoy leyendo este versículo porque este Demas me ha desamparado amando más a este mundo y se ha ido a Tesalónica me llamó mucho la atención y empecé a estudiar y empecé a tratar de indagar qué es lo que dice la historia acerca de este Demas porque me llamó la atención que siendo un colaborador un hombre que recibió el privilegio que recibió el llamado de Dios para ser un predicador un ayudante con el apóstol Pablo para predicar el evangelio a los que no lo conocían de repente me encuentro con que ese hombre le renuncie a Dios y yo dije Señor qué pasó con este hombre y empecé a estudiar y me encontré con tres razones básicas por las cuales este hombre le renunció al Señor renunció al ministerio que Dios le había dado como un privilegio cuántos saben que es un privilegio servir a Dios es un privilegio aunque usted no lo crea un enorme privilegio que no todo mundo tiene la bendición de recibir este hombre los motivos principales que tuvo para abandonar al apóstol Pablo y renunciar a ese privilegio y ese llamado que Dios le había dado tres número uno el primer motivo que él tuvo para renunciarle a Dios fue su amor por la comodidad terrenal o sea para él era más importante su amor su deseo por la comodidad en este mundo que servir a Dios y cuando yo pienso en este primer motivo no puedo evitar pensar en la vida de muchos servidores que el día de hoy lo único que más les importa es su amor por la comodidad de este mundo cuando el hijo de Dios dice la Biblia que Jesús no tenía ni donde recostar su cabeza el día de hoy los llamados hijos de Dios están buscando antes que buscar agradar a Dios están buscando la comodidad terrenal la segunda razón por la cual este hombre renunció al privilegio y al llamado de servir a Dios fue asegurar su futuro y la tranquilidad de su hogar como aquel rico insensato que dijo muchos bienes se ha acumulado durante toda mi vida y que haré porque cada vez tengo más y más y más ah ya sé que haré voy a hacer crecer mis graneros y voy a seguir almacenando y entonces me voy a sentar y voy a estoy solamente parafraseando me voy a sentar y voy a disfrutar de lo que he logrado con el sudor de mi frente y con el esfuerzo de mi mano cuando el señor vino y le dijo necio tonto esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has juntado para quien será este hombre Demas prefirió asegurar su futuro y la tranquilidad de su hogar sin siquiera pensar que posiblemente el día siguiente iba a morir la tercera razón por la cual este hombre decidió renunciarle al señor fue su falta de voluntad para afrontar las aflicciones y peligros que el ministerio conlleva aflicciones y peligros que el ministerio conlleva ahora le digo esto y le aclaro esto para balancear el asunto servir a Dios no todo es tragedia porque algunos dicen no yo servir a Dios no 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 todo es tragedia también hay privilegios también hay paz también hay bendición también hay alegría también hay felicidad también hay lágrimas también hay tristeza también hay necesidades también hay hambre también hay persecución también hay aflicciones cuando los hijos se van de la casa por causa de las drogas también hay dolor sentimos dolor como los padres como todos los padres que aman a los hijos hay de todo en el ministerio pero escúcheme bien esto en medio de todo eso de todo ese panorama no hay cosa más impresionante que agradar a Dios aún en medio de las aflicciones que el ministerio conlleva y este hombre Demas tuvo por menos servir al Señor y atender al privilegio y al llamado que Dios le había hecho y decidió mejor buscar su comodidad y yo ayer desafiaba a los estudiantes que tenemos aquí si quieres servir a Dios el día de mañana que sin lugar a dudas Dios te va a llamar a que des de gracia lo que estás recibiendo de gracia si Dios te va a llamar y vas a servir a Dios vas a adquirir ese privilegio y ese llamado de servirle a Dios hazlo de forma incondicional si no mejor quédate cómodo en tu casa asegura tu futuro y no te expongas a las aflicciones del ministerio en tu casita vas a estar mejor pero nos vemos entonces en el tribunal de Cristo donde será la entrega de los galardones si no los estoy amenazando no simplemente le estoy diciendo lo que la Biblia dice ¿cuántos quieren servir a Dios a ese Dios fiel que siempre permanece fiel dice la Biblia si alguno pone su mano en el arado y voltea para atrás no es apto para el reino de Dios y está dando la figura del trabajo agrícola cuando tiene uno que mantenerse en la meta con el arado porque el más mínimo descuido te hace voltear y entonces tus surcos se van a ir mal de un lado para otro y la vida cristiana con Cristo con ese Dios fiel hay que vivirla rectamente no hay atajos no hay curvas no hay formas y maneras que a mí me gustan y me agradan para vivir la vida cristiana las formas y maneras de vivir la vida cristiana están claramente establecidas en la Biblia lo que ese Dios fiel nos ha establecido a usted y a mí cómo debemos de vivir la vida cristiana pero algunos decimos no ahí dice pero yo yo soy libre de hacer con mi vida lo que yo quiera pues si eres libre tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras pero los que somos hijos de Dios nacidos de Dios nos alineamos a lo que Dios dice Pablo aconsejó a Timoteo a mantenerse fiel a Dios y firme en la fe y mire el consejo que le da Pablo a Timoteo palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él en otras palabras el que muere en Cristo vivirá con Cristo en su reino si versículo 12 estoy en 1 Timoteo 2 11 y 12 mire lo que dice le dice Pablo a Timoteo y Timoteo si sufrimos también reinaremos con él si le negamos también él nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo pero el día de hoy tristemente nadie quiere sufrir al contrario quieren parar de sufrir y por donde quiera que usted anda yo ando a veces por varias partes a veces lugares que ni siquiera me imagino y de repente a veces le traigo pare de sufrir y lo más tremendo y lo más impresionante lugares llenos de gente que quiere parar de sufrir y las iglesias cristianas evangélicas cada vez están vaciando más donde están los hijos de Dios donde están aquellos que un día hicieron un pacto con Dios de serle fiel a él donde están muchos le han renunciado a él donde están los ministros que Dios llamó que Dios dio el privilegio dice la Biblia en Hebreos y nadie recibe para sí esta honra la honra del ministerio sino solamente aquellos que han sido llamados como lo fueron pero esos que han recibido la honra y el privilegio de servir al Señor le están renunciando por la comodidad de este mundo que contradicción si fuéramos infieles él dice ahí el consejo de Pablo Timoteo él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo infidelidad el griego lo traduce como incredulidad y esta traducción nos debe de sacudir y llamar la atención porque si en alguna área de nuestra vida cristiana somos infieles se traduce somos incrédulos es decir no creemos en ese Dios que puede suplir nuestras necesidades y cambiar nuestro corazón también se traduce no creer lo que implica desobedecer alguien que no cree en lo que dice la Biblia es alguien que desobedece lo que dice la Biblia si ahí dice pero yo no creo lo que ahí dice más bien yo creo en lo que yo digo por eso los cristianos del día de hoy viven una vida cristiana tan vacía tan pobre tan ligera que cuando les vienen los problemas cuando les vienen las necesidades no saben que hacer porque no saben acudir a ese Dios porque no lo conocen porque no tienen intimidad con ese Dios que es fiel y permanece fiel por toda la eternidad no lo conocen pero aquel que conoce ese Dios que permanece fiel en medio de las pruebas en medio de la tribulación en medio del dolor en medio de la persecución en medio del sufrimiento en medio de los azotes está dispuesto a adorar a ese Dios que es fiel se acuerda de Pablo y Silas en la cárcel los azotaron por predicar el evangelio los maltrataron los golpearon casi al punto de la muerte los metieron en el calabozo un calabozo maloliente sucio donde nadie quisiera estar en este momento ahí les pusieron les pusieron grilletes pero a medianoche dice la Biblia que ellos alababan y adoraban al que es fiel y permanece fiel por toda la eternidad y su nombre es el Señor y a él podemos aplaudirle y a él podemos alabarle porque él siempre permanece fiel ese es el Dios fiel al que usted y yo necesitamos agradar siempre la palabra fiel que es uno de los atributos de Dios se traduce digno de confianza también se traduce confiable fidedigno y habla de alguien que siempre permanece confiado que siempre camina en la verdad y le digo esto Dios aparte de ser fiel es verdadero porque la verdad es parte de su naturaleza también él no nos dice hoy si te amo y mañana ya no él no nos dice hoy si te perdono y mañana no te perdono él es justo él es verdadero y él disciplina y él no trae por inocente al que es culpable así que el que es culpable tendrá su sentencia tendrá su disciplina que no nos extrañe para que luego voltees con Dios y le digas ¿por qué me pasa esto a mí Señor? pues por rebelde por infiel entonces la fidelidad es parte de la esencia de lo que Dios es sin ella Dios no sería Dios para Dios ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza lo cual es imposible Dios no puede obrar con infidelidad como nosotros obramos siendo infieles la fidelidad es uno de los gloriosos atributos perfectos que hablan del ser de Dios la fidelidad por decirlo de alguna manera es la forma o es parte del vestuario escuchen esto es parte del vestuario exclusivo de Dios él si tiene un vestuario exclusivo que nadie ningún ser humano tenemos la capacidad de portar eso es un vestuario exclusivo es una más de las prendas exclusivas con las que se viste ese Dios extraordinario el que usted y yo acabamos de alabar y adorar mire lo que escribió un cantor de Israel llamado Itan él fue el autor del salmo 89 en el salmo 89 versículo 6 este hombre este cantor de Israel dijo lo siguiente hablando de la fidelidad de Dios dijo porque quien en los cielos se igualará Jehová quien será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados y un potentado es aquella persona que tiene una autoridad terrenal y él está haciendo una comparación y está haciendo una reflexión con esta pregunta diciendo quien será semejante a Jehová entre los hijos potentados entre los que tienen autoridad terrenal porque Dios es temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuanto están alrededor de él versículo 8 dice oh Jehová Dios de los ejércitos quien como tú poderoso eres Jehová y tu fidelidad así termina y tu fidelidad te rodea la fidelidad rodea a Dios es decir esta expresión significa que siendo él un Dios fiel todo a su alrededor todo alrededor de Dios va creando o crea un ambiente de fidelidad por eso es que Pablo nos llamaba a estar en comunión con ese Dios que es fiel para entrar en esa atmósfera de fidelidad y cuando salimos de la comunión con ese Dios fiel entonces en nuestra vida diaria podamos conducirnos siendo hombres y mujeres fieles no infieles escuchen esto hermanos hombres y mujeres infieles ya hay muchos alrededor del mundo hay muchos ya pero los hombres fieles como que están en peligro de extinción mire lo que profetizó Isaías cuando Dios fue encarnado en la persona de Jesús en Isaías capítulo 11 versículo 4 dice sino que juzgará con justicia a los pobres arguirá es decir sacará la luz mostrará reprenderá redarguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío versículo 5 y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura y aquí la palabra ceñir significa aquel que se faja aquel que se aprieta aquel que tensa su cintura en este caso con la fidelidad y así es como debemos de caminar los hijos de Dios siendo fieles a él así que amárrate el pantalón ciñete tu cintura y que tu ceñidor o el ceñidor de tu cintura sea la fidelidad para con Dios antes que para las cosas de este mundo hay quienes son más fieles a este mundo que a Dios y se dicen cristianos mire las palabras que David escribió y se las entregó al músico principal para que le pusiera melodía el salmos 36 5 dice salmo de David le dijo mira aquí está esta letra ponle música porque dice salmo de David al músico principal el salmo 36 5 dice Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes mire lo que dijo hasta los cielos llega la misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes pregunta significa entonces que los cielos son la medida de la misericordia de Dios y las nubes la medida de su fidelidad hasta ahí llega no la respuesta obvia es no estas expresiones que hace el salmista son expresiones dichas a nuestro nivel de razonamiento porque tanto la misericordia de Dios como la fidelidad de Dios escuchen no se puede medir son ilimitadas además no la podemos entender en nuestro razonamiento finito porque somos personas finitas pero el es un Dios infinito la fidelidad inmutable de Dios entonces está muy por encima de nuestra comprensión finita porque dice la Biblia si él es fiel y nosotros infieles nosotros no podemos traer al terreno de lo natural de lo terrenal a ese Dios que es infinito que es espíritu no lo podemos traer a lo terrenal dice la Biblia números 23 19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él digo y no hará habló y no lo ejecutará pregunta lo que Dios te ha prometido te lo ha cumplido si o no y si no te lo ha cumplido más bien hay que pensar por qué no te lo ha cumplido Dios Dios prometió nunca más volver a maldecir la tierra hace más de cuatro mil años Dios dijo en Génesis capítulo ocho versículo veintidós vaya ahí conmigo Génesis capítulo ocho versículo veintidós mire la promesa de ese Dios fiel para la tierra dice mientras la tierra permanezca no cesará la cementera y la ciega el frío el calor el verano y el invierno y el día y la noche que promesa de un Dios fiel y usted y yo lo podemos leer así de simple como lo acabamos de escuchar la pregunta es bajo qué contexto Dios expresó esta promesa porque es muy simple leerlo así pero acuérdese es importante ir al contexto y saber por qué Dios habló esa promesa una vez que terminó el diluvio Dios habló con Noé y en Génesis capítulo 8 versículo 16 encontramos el contexto del por qué Dios habló esta promesa para la tierra dice Génesis 8 16 le dice a Noé sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo todos las bestias todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo y vayan por la tierra fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra entonces salió Noé y sus hijos su mujer y las mujeres de sus hijos con él todos los animales todo reptil y toda ave todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca versículo 20 escuchen muy bien esto y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar déjeme decirle que altar y holocausto son símbolos de adoración por causa y el resultado de la fidelidad de Dios pero notemos que Noé al levantar este altar y al ofrecer ese holocausto no le trajo a Dios lo que le sobraba Noé vino a traerle lo mejor le trajo lo más limpio lo más puro lo que no tenía defecto no le trajo lo que le sobraba no lo hizo como para tratar de hacerle un favor a Dios tampoco lo hizo como un acto religioso para tratar de ganarse el favor de Dios para tratar de acallar su conciencia lo hizo como un acto sublime de adoración por causa y el resultado de la gratitud por la fidelidad de Dios levantó un altar de adoración a Dios y aquí está la enseñanza para nosotros cuando tú vienes a adorar a Dios que es lo que le traes a Dios lo que te sobra cuando tú vienes a la iglesia con qué motivación vienes de acallar tu conciencia y decir ya cumplí el domingo cuando tú vienes a darle adoración a Dios vienes con el fin de tratar de ganarte el favor de Dios a través de lo que cantas a través de lo que aplaudes o a través de lo que das cuando tú vienes a la iglesia vienes por religiosidad escuchen esto hermanos lamentablemente la iglesia de Jesucristo en nuestros últimos tiempos está viviendo en una religiosidad impresionante hacen todo por religiosidad ya no porque hay hay vida del espíritu dice en la biblia que cuando dios creó al hombre lo creó del polvo de la tierra y sopló sobre de él que sopló su mismo aliento aliento de vida y fue el hombre un ser vivificante para que tuviera vida el día de hoy los cristianos están dentro de una iglesia pero están muertos espiritualmente no hay vida del espíritu viven vidas religiosas eso es lo que causa la religiosidad la religiosidad causa muerte o cuando usted viene a la iglesia viene para ofrecerle a dios sublime adoración y gratitud por causa de que él es un dios fiel por eso viene lo felicito entonces porque esa es la actitud con la que los hijos de dios los nacidos de dios debemos de venir al templo debemos de venir con esa actitud de nuestro corazón no buscando a ver cómo se ve el hermano no buscando a ver cómo se ve aquel no buscando a ver qué cantos van a entonar no buscando nada sino solamente buscando su presencia yendo ahí en una actitud de adoración de humillación de rendición total a él y decirle gracias señor porque aunque yo he permanecido infiel tú has sido fiel señor esa es la actitud con la que debemos de venir salió no eh con su familia todos los animales y lo primero que hizo fue levantarle un altar de adoración y un sacrificio para dios y mire el versículo 21 capítulo 8 versículo 21 de génesis y percibió y percibió jehová olor grato olor grato y dijo jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho y versículo 22 está la promesa que leímos mientras la tierra permanezca no cesará la cementera y la ciega y el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche y le digo esto ya pasaron más de cuatro mil años y Dios sigue siendo fiel sigue existiendo la siembra sigue habiendo cosecha sigue habiendo frío y calor verano e invierno día y noche porque ese dios que es fiel ha permanecido fiel aunque nosotros sus hijos hemos sido infieles y dice que percibió olor grato dios en su presencia que le fue agradable a él escuchen esto lo digo con dolor en mi corazón mucho del olor que el día de hoy se está percibiendo de muchas iglesias alrededor del mundo es un olor que a dios le está provocando náuseas por causa de la infidelidad no hay genuina adoración para él hay para dios solamente lo que sobra y si quieres señor y si te gusta ese acto de adoración de noé dice que fue para dios y dios ahí en su corazón lleno de compasión lleno de amor y de misericordia y de fidelidad él dijo no volveré más a maldecir esta tierra por causa de un acto de adoración y por causa de haber ofrecido a dios un sacrificio los cristianos de hoy tristemente estamos más en la búsqueda de nuestra comodidad más que en el sacrificio que agrada a dios señor yo no quiero sacrificar ahora mi comodidad no me moleste señor yo estoy bien aquí y dice dios está bien pero ese olor que estás despidiendo me provoca náuseas no me gusta no me agrada pero cuando alguien un nacido de dios viene a su presencia y le dice señor te necesito cada día más tengo hambre y sed de ti tengo necesidad de tu sabiduría quiero parecerme cada vez más a ti cuando alguien expresa de su corazón en una actitud de humillación de rendición de dependencia total cuando alguien expresa esto a dios él dice me empieza a oler bien lo que estás lo que está despidiendo tu corazón porque él es un dios fiel y en su fidelidad él extiende su mano y empieza a tratar en nuestro corazón cuánto saben que dios es fiel y ese dios fiel escuchen esto hermanos está buscando un pueblo que le sea fiel serás uno de ellos si eres uno de ellos ponte de pie en este momento y dile señor yo quiero ser parte de ese ejército de hombres y mujeres fieles que le sea fieles y y y y y Gracias.